Esta Navidad disfruta de un buen jamón de bellota en Alqueva, tu tienda en San Pedro de Alcántara... ...especializada en productos ibéricos extremeños, para satisfacer las necesidades del más exigente DUMED. Seleccioné su cesta de Navidad para sorprender a sus invitados. Estamos en el Boulevard de San Pedro Alcántara, en la calle Hermanos Álvarez Quintero, número 20... ...teléfono 952-78-1028 y el 680-57-1363, al que va les desea unas felices fiestas.